Buenas chicos soy Flourty y bienvenidos a un nuevo video para el canal El video de hoy os voy a explicar como vais a poder conseguir muchísimos diamantes en Free Fire y totalmente gratis Además os enseñare como conseguir emotes gratis y muchos mas regalos Pero antes chicos deciros que ya podéis suscribiros al canal, dejar un pedazo de like y activar la campanita Porque a todas las personas que están haciendo esto les estoy enviando un super regalo Pero eso si chicos tenéis que encontrar un código oculto que hay en algún lugar de este video Así que buscar bien, cuando encontréis el código lo que tenéis que hacer es mandarme captura de pantalla con vuestro ID a mi Instagram oficial Y si sois de los primeros recibiréis un super regalo Pero eso si chicos tenéis que estar suscritos y haber dejado un pedazo de like al video Porque si no el premio pasará a la siguiente persona Así que dicho esto vamos con la intro y comenzamos con la información del video Vale chicos ya estamos aquí y ahora mismo os voy a explicar como conseguir un montón de diamantes gratis en Free Fire Además de emotes y otros muchos regalos Pero chicos antes de comenzar quería recordaros que estoy haciendo un pedazo de sorteo en el canal de 5 Pases Elite Y lo que tenéis que hacer para participar en este sorteo es suscribiros al canal Dejar un pedazo de like y activar la campanita Además tendréis que poner 20 comentarios diferentes en este video diciendo quiero el pase elite Si hacéis estos 4 requisitos directamente entráis en el sorteo por los 5 Pases Elite Así que todo el mundo a participar y a suscribirse a este pedazo de canal Ahora chicos vamos a explicaros como se consiguen estos diamantes gratis y los emotes Vamos a comenzar por el evento de los emotes y los regalos que da Garena gratis Que es este que veis aquí en pantalla Está super bien este evento Mirad chicos aquí tenemos más detalles de este evento en el que vamos a poder conseguir un montón de regalos Pero chavales os lo voy a explicar por pasos Para empezar en este trozo del evento vamos a poder conseguir un banner que está bastante guay Que es de la nueva incubadora que va a salir próximamente Un icono que también está bastante guapa Caja de armas de skins para XM8 Y un ticket de oro royal Y solamente los vamos a poder conseguir intercambiándolos por estas estrellas que veis aquí Los tokens de estrella Y como se consiguen los tokens de estrella Pues haciendo misiones Como veis aquí tenemos varias misiones que podemos hacer y conseguir los tokens de estrella totalmente gratis Es casi todo jugar partidas en diferentes modos Vamos a poder conseguir todos estos tokens de estrella Y intercambiarlos por estos regalos que tenemos aquí Pero chavales aún hay más cositas en este evento Porque pone que cuando nos conectemos al juego el 17 de mayo Nos van a dar este pedazo de emote que está guapísima Que es el de baby shark El del tiburoncín Que está bastante guapo este emote Yo lo tengo por aquí Pero ahora os lo enseñaré También chicos nos dice que del 17 al 24 de mayo Nos vamos a poder conseguir este pedazo de skin de arma que veis aquí Que se llama gunking Y está muy guapa Es para el franco Y está increíble Me encanta esta skin Porque es bastante sencilla Pero el color me gusta mucho Del 5 al 9 de mayo Ya nos dice aquí que cambiándolo por tokens de estrella Vamos a poder conseguir tanto el icono Como el banner de la nueva incubadora Spinash Algo así se llama No me acuerdo muy bien Y luego aquí pone del 13 al 24 de mayo Vamos a poder conseguir todos estos regalos que veis aquí Tanto una tabla Un paracaídas Y tres tickets de incubadora Que está increíble Y como lo vamos a poder conseguir Pues obteniendo esta especie de token Que aparece aquí Que no sé muy bien lo que es Tendremos que esperar al 13 de mayo Para ver lo que es Y luego chicos Lo bueno de este pedazo de evento Nos lo explica aquí En la parte del medio ¿Vale? Que pone que reuniendo tokens Que son estos de calavera rosa Y calavera azul Vamos a poder conseguir Esta pedazo de caja Que veis aquí En esta caja Te pueden tocar un montón de regalos Como tablas Armas Skins Un montón de cosas increíbles Que te pueden tocar En esta pedazo de caja Es una caja extraña Del juego Y la vamos a poder conseguir A partir del 9 de mayo Hasta el 18 También pone que te pueden tocar Piedras evolutivas Iconos Y un montón de cosas más Pero los podremos conseguir Todos estos regalos Pues Intercambiándolo Por estos tokens Que veis aquí Tanto los de calavera rosa Como los de calavera azul Que supongo que se conseguirán Conectándote al juego O Jugando partidas Y encontrándotelas Por el mapa Tendremos que esperar Al 9 de mayo A ver que nos den Más detalles De este pedazo de evento La verdad De estas cosas que veis aquí Dejarme en los comentarios Que os gustaría tener más Si el emote La skin del arma Los tokens Los tokens de incubadora El paracaídas La tabla Los iconos El banner Lo que queráis Ponerme en los comentarios Que os gustaría tener En vuestra cuenta Y ahora chicos Os quiero enseñar El nuevo evento Que ha salido Para conseguir Diamantes Gratis Que es una auténtica pasada Mirad Nos vamos aquí A la sección de eventos Y es esto Que veis aquí Es una auténtica Burrada Chicos Mirad A fondo Esto que veis aquí Porque En estas cajas Que veis aquí De diamantes Estas cajas Que veis aquí Que se llama diamantes Pues se pueden conseguir De 50 a 10.000 diamantes En cada caja Es cuestión de suerte Y chicos Simplemente Por recargar 2.000 diamantes En mi región Porque en otras regiones He visto que son Por 500 Y por 1.000 diamantes Varia un poco Sabéis que en mi región Siempre es un poco más caro Puedes conseguir Todas estas cajas Que son 5 más 5 10 más 5 15 Y más 5 20 cajas Que están Impresionantes Chicos Son un montón De cajas Para conseguir Diamantes Yo he recargado 2.000 diamantes Para poder obtener Todas las cajas Y así A ver que me toca Porque chicos Si en una de estas cajas Te tocan 1.000 diamantes Ya has conseguido La mitad De lo que has recargado Y si te tocan En dos cajas Pues 2.000 Te has conseguido Ya todo Y lo que te salgan En otras cajas En las otras cajas Ya será extra También chicos Puede salirte Todas las cajas De 50 diamantes Que es lo que te sale Mínimo Como mínimo Puedes conseguir 50 diamantes Pero bueno chicos Que no está mal Si consigues 50 diamantes Pues puedes conseguir 200 200 Que no está nada mal Y eso que te ahorras Y te lo sacas De beneficio Entonces chicos Lo que voy a hacer ahora Es abrir Todas estas cajas Extrañas Que tenemos aquí Para que Para ver si tengo suerte Y conseguir Los 10.000 diamantes Así que chicos Desearme suerte Vamos a reclamar Las primeras A ver A ver si tengo Un poco de suerte En la vida Chicos Vale Tenemos aquí Las 5 cajas Que están Increíbles Chicos Cajas de diamantes Le doy a abrir Por favor Que me toque algo bueno Nada Bueno me ha tocado 2 de 75 O sea Me han salido 5 y 5 Pues serían 100 diamantes 150 Y aquí Más 150 Pues 300 diamantes Que no están Nada mal Chicos 300 diamantes Extra Que están Bastante Riquines Chavales Vamos a proceder A abrir La segunda Caja Las segundas 5 cajas O sea El premio Segundo Que son 5 cajas Más Que no se hablar Chavales Y a ver A ver si tengo suerte A ver si tengo suerte Y me tocan Aunque sean 1000 diamantes Chicos Si me tocan 1000 diamantes Estaría genial Va Las vamos a conseguir Va Le damos Le damos Vale Tenemos aquí Las próximas 5 cajas Dejadme en los comentarios Ahora mismo Si vosotros creéis Que me va a tocar El premio gordo En estas cajas Los 10.000 diamantes O cuanto creéis Que me van a salir En estas cajas Así que Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vale Nada Nada Vale Nos han tocado 50 Más 50 100 Más 50 150 Y más 50 200 Pues nos han tocado 275 diamantes En estas 5 cajas Así que No está nada mal Más los 300 De antes Pues son A ver que calculemos 300 Son 575 diamantes Así que está bien Está bien Ya he conseguido 575 diamantes Puedo conseguir Chicos Otros 575 diamantes Y haber conseguido En total Pues unos Mil y pico Diamantes Para Que sería la mitad De lo que he recargado Pero si tengo Un poco De suerte Puedo conseguir Mucho más De lo que he recargado Así que La verdad Es que este evento Me parece Increíble Vamos a abrirle Las otras 5 cajas Porque es que Te pueden tocar 10.000 diamantes Chicos Y así Sin más O sea En 5 cajas Que es lo que me va a tocar Ahora Ya verás Ya verás Me va a tocar Crucemos los dedos Le voy a dar A ver que pasa A ver que pasa Nada chicos Me han tocado 250 diamantes Bueno 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 Quedan las últimas 5 cajas A ver si tengo suerte Chicos A ver si tengo suerte Y me tocan los 10.000 Son las últimas 5 cajas Que tengo que abrir A ver chicos Espero que me toque Espero que me toque Por favor Por favor Garena Dame suerte Dame suerte A ver que pasa Las últimas 5 cajas Chicos Que creéis vosotros Decir si Que te ha tocado O no O no te ha tocado En los comentarios Si creéis que aquí Me van a tocar Algún premio Bueno Por favor Es las últimas 5 cajas Venga No me times No me seas Rakan o Garena Y ahora le vamos a dar A ver que pasa Nada Bueno 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 No está mal Que me han tocado 100 diamantes Me han tocado en total 100 200 300 diamantes Pues no está mal chicos Porque me han tocado Bastantes diamantitos En la primera me han tocado 300 En la segunda En la última me han tocado 300 mal Que son 600 En esta creo que me han tocado 250 Y en esta también 200 o así Que en total hemos ganado Unos 1000 diamantes O así Mirad chicos Tengo 3.225 diamantes Que no está Nada mal O sea Que chavales Este evento Para conseguir diamantes Gratis en el juego Está súper Súper épico La verdad Es que me ha encantado Me ha gustado mucho Que Garena ponga Este evento En el juego Porque es una forma Que ya que recargas diamantes Puedas conseguir Algún beneficio O algún descuento O no gastarte Tanto dinero Para conseguir Más diamantes Porque si yo por ejemplo Hubiese metido solo Yo que sé 1000 diamantes Hubiese podido abrir Dos cajas De las que hay aquí Pero a lo mejor Consigo muchos más diamantes Bueno a lo mejor no Hubiese conseguido A lo mejor 500 diamantes más Que no está Nada mal Así que nada chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Muchísimo Que a ver Que os toca A vosotros En estas cajas Y si en vuestra región Ha salido ya este evento Porque creo que aún No ha salido en todas las regiones Si en vuestra región Ha salido ya este evento Decirme Cuantos diamantes Habéis conseguido Porque lo quiero saber Pero ya chaval Lo quiero saber Al momento En el que me digáis Esto Que os ha tocado Estos diamantitos Ojalá Y os deseo mucha suerte Y que os toquen Los 10.000 diamantes Que está dando Garena En este pedazo De evento Así que nada chicos Como he dicho antes Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy Y nos vemos En la próxima Hasta luego